¿Qué pasa, campeones? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, me alegro mucho. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis pasando estos días en casa y con vuestra familia, vuestros padres? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Eso es lo más importante, chicos. ¿Qué tal, Mar? Cuéntame tú de qué juegas y todo eso. Pues yo juego de 10, de mediocentro ofensivo. Ajá, muy bien. Y, bueno, pues la liga nos ha ido bien. Hemos quedado terceros. Muy bien. Le hemos competido al Valencia, Levante, Villarreal. Ganamos fuera de casa contra el Villarreal. ¿Ah, sí? ¡Qué guay! También contra el Valencia, bien. Y, bueno... Ya, ya, me contó un pajarito. Y, bueno... Me contó un pajarito que le ganasteis al Valencia, sí, sí. Estaba súper contento el pajarito ese. Mira, ese que se ríe es el pajarito. Camacho, José Antonio, vuestro entrenador, ha estado conmigo en muchísimas categorías. Nos hicimos buenos amigos en la cantera del Valencia y él siempre, siempre, siempre ha estado un escalón por encima mío. Yo, él era extremo derecha, era siete. Y yo recuerdo que cuando me tocaba enfrentarme a los entrenamientos, sufría un montón. Discrepo un poco con lo de que yo era un buen daño por encima, porque a mí también me costaba muchísimo irme de Jaume Costa muchísimo. Y no me iba, la mayoría de veces, no me iba. Y ese es uno de los motivos por los cuales Jaume está quien está. Y yo creo que si Jaume está aquí es porque pensamos que es, si no el mejor, de los mejores futbolistas del Valencia, que puede estar aquí hoy con vosotros para daros los mejores consejos. ¿Cómo animas a tus compañeros cuando les salen las cosas mal? Hay que ser consciente y saber que vuestros compañeros, cuando les falla un pase o un centro o le regatean, no quieren hacerlo mal. Entonces, lo más importante es animarle. ¿Te pones nervioso nada más empezar un partido? Yo siempre, siempre, nerviosísimo. O sea, hay partidos incluso que temblando. Ese nerviosismo, si lo sabes canalizar bien, es incluso está bueno, porque te hace estar concentrado y estar tensionado en el partido, que es lo que hay que hacer. ¿Qué es la cosa que más te gusta y que menos te gusta de tu profesión? Lo que más me gusta, bueno, yo creo que está clarísimo. Poder vivir tantos años de algo que apasiona a tanta gente y que es el sueño de tanta gente, yo creo que es algo que me gusta. Poder haber llegado. Lo peor de toda esta profesión es ver a todos tus amigos, disfrutar del fin de semana, ver a todos tus familiares, reunirse los fines de semana para hacer cosas sin tu no poder, porque te debes a tu equipo y a los partidos. Cuando tú eras pequeño, por ejemplo, al servir en el mundo del fútbol, ¿quién era? Cuando yo tenía vuestra edad, había un jugador que se llamaba Pez Yamilatovic, que a mí me encantaba. Fue una época del Valenciano subcampeón y a mí me encantaba. Pero sí que es verdad que con el paso del tiempo, pues yo tuve la suerte de vivir la época gloriosa del Valenciano. Y en aquella época había un jugador que a mí me transmitía muchísimo. Muchísimo porque yo siempre me consideraba un jugador con garra, con carácter. Pero he sido jugador siempre en quili y luego cuando vino Vicente, también Vicente era uno de mis ejemplos a seguir. La pregunta es, ¿practicas la pierna menos hábil? Si conseguís no tener que pensar en, te tengo que chutar con la izquierda, a ver cómo me sale. Si conseguís hacerlo automático, eso os va a dar un plus extra a vuestra calidad y a vuestro nivel como futbolista. ¿Cuál es el delantero que más te ha costado de defender? Buah, hay un delantero que se llama Kevin que me cuesta mucho defenderlo. Pues mira Aarón, con tu padre tengo muchas anécdotas que te puede contar. Porque él cuando estaba en el Sevilla, estaba en el Atlético, a mí siempre, es un tío bajito como yo y siempre los corners le ponían en el primer palo con el segundo o con el portero. Entonces, yo a mí siempre me mandaba marcarlo a él. Hubo un delantero, un partido contra la Roma, el seco, no sé si sabéis quién es, que nos metió tres goles y era una pasada. En esa Roma también estaba Mohamed Salah, que también salió en la segunda parte y era una barbaridad. Pero yo creo que a este nivel no hay delantero malo. Además del fútbol, ¿qué otros deportes te gusta practicar? Pues a mí me encantaba el tenis, pero de verdad, no como Joaquín, a mí me encantaba el tenis. Yo siempre he tenido en el chalet de mis abuelos en Gambia, tenían una pista de tenis y siempre que íbamos allí, siempre me gustaba coger la regueta y pegarle ahí al tenis. Yo te quería preguntar que de pequeño, ¿cuál era tu posición favorita? Siempre he sido lateral. Mi posición favorita era delantero, chaval, como todos, pero al final yo llegué al Valencia y me vino un entrenador y me dijo, ¿de qué juegas? Y yo le dije, viste, yo juego de todo. Dijo, vale, pues de defensa, que es lo que más faltaba. Y me pusieron de defensa. Y mira, hoy en día se lo agradezco. Mi pregunta es, ¿cómo te sientes cuando la afición te anima? Pues mola un montón, mola un montón. Esa sensación de satisfacción personal es la más importante que vas a poder tener. Y eso en cualquier trabajo, es una pasada. ¿Qué te gustaría hacer cuando te retirases del fútbol? Pues mira, a mí me hubiera gustado estudiar magisterio. Tengo hasta el grado 2 de entrenador. Me gustaría cuando me retires hasta el grado 3. Me gustaría seguir ligado al fútbol porque es lo que he vivido y lo que he aprendido muchísimos años. Pero sí que es verdad que me gustaría estar en casa. ¿Qué es lo que más te gusta cuando saltas al terreno del juego? Pues todo, tío. O sea, es todo. Es el ambiente, es el olor al césped. ¿Qué para ti es más importante, la asistencia de gol o marcar el gol? Pues mira, tío. Yo siempre he sido más de asistencias. Y la asistencia es muy gratificante. Pero sí que es verdad que marcar un gol es muchísimo más difícil y muchísimo más especial. ¿Cómo te sentirías al jugar sin afición? Pues va a ser un poco extraño. Ya nos pasó en el partido contra la Atalanta y es muy difícil. Y mis compañeros me comentan del año pasado que habían partidos con tarjetas, celbetis y habían partidos en los que el equipo se notaba muchísimo la afición. Entonces, pues si han decidido jugar sin afición, es lo que hay, tío. Nos toca resignarnos y sobre todo que pase esto antes posible y que todo el mundo pueda volver a disfrutar de un campo de fútbol. ¿Cuál fue tu primer equipo de pequeños? Pues mi primer equipo fue el Valencia. Yo empecé con nueve años en la escuela del Valencia. ¿Conoces a Cazorla? Es un crack y un profesional porque lo que ha hecho él es muy difícil hacerlo. O sea, después de estar un par de años y decirte a un médico que a lo mejor no puedes ni caminar, volver y al nivel que ha estado, tenemos muchísimas cosas que aprender de él. Muchísimas. ¿Cuál ha sido en los entrenamientos el mejor portero que has tenido? Yo con Jaume Domenech tengo una anécdota que yo coincidí con él en el Real. Él estaba en el C, yo estaba en el B y él subía a entrenar con nosotros. Y a mí ya me parecía un portero súper bueno. Míralo y ya está en el primer equipo del Valencia, el equipo de subida. Y si ves cómo entrena, cómo trabaja, el carácter que tiene, tío, es de admirar. Y sobre todo para un chaval que ha tenido, o sea, no lo ha tenido nada fácil. Me tendría que quedar con alguno ahora mismo con mis dos porteros del Valencia, Jasper y Jaume. Me quedaría con ellos porque yo los veo trabajar cada día y Christian también los veo trabajar cada día. Y para mí se merecen todo lo que están consiguiendo. ¿Qué tres consejos nos darías a todos para poder seguir tu ejemplo? Disfrutar, pasarnos bien, ser buen compañero. Aprender de los entrenadores, de todos, de cualquiera y ya está. Y cada día, tío, intentaros mejorar en los entrenamientos, intentaros superaros en los entrenamientos. A vosotros mismos, no pensar en el de al lado. O sea, pensar en vosotros mismos, intentar mejorar vosotros mismos. Chaume, mi pregunta era que a pesar de tu estatura, que no es muy alta, pues qué haces para mantenerte con ese físico y aguantar tanto los partidos. El trabajo, el esfuerzo y el saber tus limitaciones y tus capacidades. Ha sido un placer estar con vosotros. Me lo he pasado genial. Espero que hayáis solucionado vuestras preguntas, vuestras inquietudes. Y que, tíos, que si todo vuelve a la normalidad me tenéis ahí en la ciudad deportiva y para lo que tenéis, ¿vale? Vale. Un abrazo, un abrazo muy grande. Que vaya todo bien, chicos. Adiós. Adiós, Chaume. Adiós, Chaume. Adiós, Chaume. Adiós, Chaume, Adiós, Chaume. Adiós, Chaume. Adiós. Gracias.